Vamos a ver entonces que es lo que hay Perfecto, eh, ¿a quién quiero? Nivel 17, a ti te quiero libeliar Ayúdame con esto, luego vamos a ir a ver a tu papá Aquí está, ah mira, hay un geodudo Me quedan dos pesos gold Ah, pero, olvídalo, o sea, no puedo Ah, madre, no puedo Eh, tipo agua, ¿no? Venga Me hice mierda cayendo desde ahí, la verdad Es nivel 8, o sea, lo voy a matar con lo que se pegue Lo rápido Ah, no, vealo O sea, lo voy a matar, pero si le pego con agua No me olvides esa wea Ahora sí Objeto perdido Ahí mismo lo puedes reclamar Hablando de objetos perdidos Objetos perdidos de tal Si te quedas fuera del juego mientras exploras Hisui Fuera del juego mientras exploras Hisui Perderás algunos de tus objetos Si alguien encuentra tus objetos perdidos Podrá devolvértelos a través de la comunicación en línea Si, eh, tú también puedes encontrar los objetos perdidos de otras personas Si los recoges y se los devuelves Recibirás una recompensa de forma de puntos de gratitud Podrás amplificar los puntos de gratitud que acumules Por objetos en el puesto de truque de Villa Jubileo Así que ya sabes, ayuda a los demás siempre que puedas Podrías recibir objetos especiales Las piedras de agua, fuego Las piedras de ámbar Todas esas cosas están con esa señora Por eso es muy buena recomendación Andar buscando los objetos perdidos Porque aparte de que te dan buenos objetos Ganas puntitos y vas acumulándolos Porque si son caritos Ya veo Bueno, a ese otro no puedo ir por ahora Quiero eso Acá Vale, perfecto Tengo un Geodude Ah, ¿eso sigue ahí? Ah, no, eso es lo otro Vale, eh ¿Para dónde quería ir yo? Hay un Geobobo Un Geobobo Madre, Geobobo Necesito darle O sea, decido llevármelo Para que recupere lo Aquajet Veo que has atrapado 23 Pokémon ¿No has venido a informarme de tus avances? Sí, toma Joder Cuánto cricoso Tengo un Magikarp nivel 17, güey Donde lo he visto ¿Ves? Mira, ¿ves que tenía la barra amarilla? Para subir de rango Cero O sea, ya podía subir de rango Vale Y aquí puedo vivir, ¿no? Descansar ¿Hasta cuándo quieres descansar? Ah, hasta la mañana Vale Y de aquí pues vamos a tirar para la derecha Es para donde quiero ir Ejemplares de retos Derrotados con movimientos tipo planta Hmm, interesante Ay, tenía ahí para cambiar mi equipo Debería haberlo cambiado Vale Allá abajo puedo ir Pero quiero subir Desde arriba siempre podemos tener una mejor perspectiva de las cosas Vamos amigo, vamos amigo, vamos amigo Tú puedes, tú puedes, tú puedes Eso es Vale Vale ¡Hostia! Sí Los hierados vuelan No, no lo puedes capturar Esté quieto gatito Vamos a mirar un guato En pleno día Lo he hecho, mira que raro ¿Dónde voy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Vale Vale, entonces por aquí debería estar el buice ¿No? Allá abajo Y allá está lo que yo quiero ir También Vale Esto ya lo rompí creo, ¿no? Ah, no Pepita de hierro Ah, mira Eso es el oro también en una pepita de hierro Que no agarré Papi Weasel, ¿dónde estás? Jojojojo, ahí está Y no es Papi Weasel, es Papi ¿Cómo se llama ese culeado? Ah, eh Flatzel, ok Mordisquito Vale El área me dice que vaya con mordisquitos Sí 100% Pero es nivel 31 ¡Vamos mordisquitos! Eh, ¿noiste el Patroncito? Doble golpe Vamos a tomar una postura fuerte Pero el señor Te va a pegar más chingos Colmillo rayo, ¿no? Sí Venga ¡Hostia! Grande mordisquito Estilo rápido Corpulencia Te sigues chetando Te voy a matar Vale, tú vas a hacer carne de cañón Para que vuelva a mordisquitos Vale, objetos Quiero mi revivir Revivir Usar Vamos a revivir a mordisquitos Adiós Adiós Ficha de fex Vale, bien A ver, mordisquitos Va a salir de nuevo Voy a pegarle otro mordiscazo Ay, yo te recomiendo Ay, bueno, lo tienes para Y luego lo ¡Uh! ¡Eso! Ok Sé que no puedo capturarlo O sí Inténtalo Inténtalo Porque una cosa es captura Y otra cosa es que te hagan caso En combate Pues si lo capturas Va a estar God ¡Ven aquí! ¿Qué es esto? Caramelo experiencia Caramelo Mediano No te caigan cosas en el surrón Me cago en la puta Tirar las Dos Las cuatro Mordisquitos for the win Carreando Sí señor ¿Quién te con ese culiao? ¡Culeao! Era tipo Agua Si le tiraba a Pyro Si le tiraba a Pyro Se me moría Pyro ¿Cómo los va a brillar En cierto momento del juego? Que te lo digo yo Vale Vamos a Conseguir La ¿Dónde puta está La bandera? Para allá Y Y me voy al pueblo Es hasta nivel 26 Vale Va por buen camino Ha dominado un movimiento Oh A ver Oh Oh ¿Hidropulso? Ese es bueno Joder Qué bien me vendría a tener la montura ¿Dónde está mi puto Bambi? Venga Vamos para allá De hecho Capaz Me topo al rápido Desde el camino ¿No? Bueno No me equivoco Este es 40 Ahora tengo un mortisquito Y whistle ¿Cómo lo checo? Es como si lo fueras a Ah Niveo 40 ¿Eh? Vale Venga Sin miedo El éxito Venga Colmillo y hielo De uno no No es muy eficaz Con agua No tengo colmillo de agüita No tengo colmillo de agüita Ay mío Me pardiquito Colmillo de agüita Colmillo de agüita Colmillo de agüita no lo potencie doble filo me cago en la puta adiós vamos a sacar a ponita convencelo para que nos deje ir si lo convenció veces que lo ha visto ser llamarada y eso me sirve bueno que te den rápidas mi venganza caerá de ti algún día la hueá está por aquí no debería si lo marcas ahí es por algo si tienes que buscarlo está enfrente acá está vale vámonos déjame campo aromaflor vale a ver venga sí 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 registrarme los avances que te va a gustar el que atrape volvamos a la vía me falta cambiar mi equipo aquí es donde puedo dejar los pokémon recuerdo no sí joder si es que voy a ir a mi cuarto voy a hacer la misión y durante el día vamos a ir a eso a ver si esto qué es esto una ultra vol una madre fax en un trabol hola bueno estar y precioso es cierto que podemos entregar esa mierda o para de mientras vamos a sacar a este vamos a sacar a este y vamos a sacar a este un día y el pollo también me ha dato también y venga y hay que me a todo qué bonitos están Míralos Coyitas bonitas Mi misión Tú no mimi, culiao Mime Te obligo a mimir ¡Culiao, que dios, me volando! Bueno, este alcanzó el estado zen Señora Hola, ¿ya has conseguido completar la entrada de Starlight? Venga, déjame leerla ¿Así que los machos y las hembras tienen apariencias distintas? No lo sabía A mí todos se ven iguales, señora Tienen un pequeño... A ver, a ver Así que cambia Es el ancho de la frente ¡Qué interesante! ¿Quién es el más frentón? ¿El macho o la hembra? Ahí lo puedes ver Porque no me acuerdo Muchas gracias por enseñarme más cerca de los Starlight Ahora que sé más sobre ellos Casi me entran Ganas de acariciar uno Hola ¿Podría pedirte otro favor? Me sabe mal Pero es que Starlight es tan bonito ¿Podrías capturar uno y traérmelo para que lo vea de cerca? Venga De hecho ya tienes uno Venga, señora Acarice el pollo ¿Por qué es esta silla tan graciosa y vaya ojos redondos tan lindos? Tiene Si es que es toda una tocada Lo apoya, lo apoya decir ¡Basta! Voy a estarlo ahí bonito ¿Quieres tocarlo? ¿Quieres tocarlo? El pollo, claro ¿Se atreve a acariciarlo? ¿Quieres tocarme el pollo? ¿Quieres acariciarme el pollo? Si lo acarician mucho se vuelve un pollo Jajajaja Joder ¿Se atreve a acariciarlo? No, no No, no ¿Cuándo? Pensaba que podría tocarlo Pero creo que me conformo con verlo de lejos Es que Y si le diera por hacer un movimiento de repente o algo así Me da mucho miedo Eso es para la gente Intrépida de tu división o de la seguridad Yo no me acerco Eso sí, te agradezco muchísimo Que hayas venido a enseñarme a este Starlight Tancuco En cuanto a la Pokédex Si nos ayudas a comprender mejor a los Pokémon Es posible que dejemos de tener los tontos bien Dab A ver, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué tienes para mí? Ah, este güey Óyeme Rapaz de la división de investigación He visto una cosa bien extraña Andaba yo inspeccionando el bosque recóndito Buscando cultivos aptos para nuestros huertos Y en esto vi uno de esos Cherrim ¿Has roto callado vio? Cambiaba de aspecto delante de mis narices Era ya bastante entrada la tarde Empezaba ya Ya a no ver tres en un burro ¿Qué? Y este aquí Que sus pétalos se cerraron De forma que parecían totalmente un capullo Se me caían las lágrimas de la emoción Por haber podido ser testigo de esa famosa evolución Pero cuando fui a verlo el día siguiente Había florecido de nuevo ¿Por qué florecerá? Gracias ¿Por qué florecerá? ¿Por qué florecerá? Para luego cerrarse Florecer Para Para esta tontería Es cierto que este guaso Espérame Lo que yo he pensado Lo que yo he presenciado Es su evolución Entonces No me he quedado claro Cuando haya completado la entrada De la Poké de Cherrim Hámalo saber Florece No florece Florece Vale Bien ¿Qué está aquí? ¿Y tú quién eres? Tú debes diferente Sasha Eres linda A ver Sasha Háblame Buf Así no hay nada en quien pegue ojo Menos Tú me has dado ¿Qué pasa? Va Olvídalo Estoy ocupada Si me necesitas Nos vemos después Todo bien Ya que eres de la división de investigación Podrías indagar tú este asunto A ver qué pasa El caso es que percibo una cierta presencia en mi habitación por la noche Es como si algo estuviese crepitando A veces me encuentro vallas chamuscadas Otras veces se oyen incluso unos ruidos extraños Para un caso así ¿Qué mejor que la división de investigación? ¿Podrías inspeccionar mi cuarto? Uf Venga Es una propuesta indecente Si ahora no te viene bien Vuelve otra noche Si no te importa que durante el día estoy atareada No, no, no Tranquila Vamos Entremos Vamos a tu cuarto Karen Vamos, vamos Yo te Yo te ayudo Yo te ayudo Que se pone caliente la cosa Dice Que se echa a buscar la cosa No pasa nada Karen Hay algo aquí dentro de eso No cabe duda Tú inspecciona bien a fondo Ay, Dios mío Uf, sí, sí, sí Tranquilo Adentro, a fondo Lo que quiera, vamos Pero hay aquí Ay, Dios mío En el dobladillo de la tela de apretada Se aprecian unos pelos negros Pelos negros Y ella no es de pelo negro No creo que haya concluido tu trabajo, ¿no? ¿Acaso quieres tomarte un descanso? Hay algo aquí Ah, pues sí, sí, sí El espejo me sonó muy sospechosito ¿Qué quieres que te diga? Retirarla O sea, los lugares sospechosos son Que hay vallas Aquí hay alguna hueá Y aquí hay Como un manto Sí, a ver Y pelo negro Ropa extraña Una capa Pelo negro Aquí hay algo Vallas Hey Sí, un ruido bajo la tela Retirarla Crick, crack Un crico, un crico hueón Un cricoso Ha saltado Ha saltado, chipa Como si hubiese pasado algo Por delante de ti Chispas Proveniente del tatami Joder Es un puto pichu Rata concheto Madre ¿Qué significa ese ruido? ¿Estás bien? Tenía una rata Un momento Ese pichu No será Puede sonar extraño Pero juraría que este es el pichu Que encontré herido en el bosque ¿Y esta valla? ¿Me estás dando las gracias Por haberte jurado? ¿Tú? Así que el interés en cuestión Tan solo era un pichu Que quería darme las gracias Y yo pensando Que se trataba De algún terrible monstruo Tanta preocupación Para nada Esto no lo has visto En el Smash Puta rata de mierda Te debo una Acepta esto Como muestra De mi aprecio Encuerece Digo A ver Vale Vamos ¿Y si le vamos a buscar la investigación? Si, si, si Ya que pude completar esto de paso Pues viene bastante bien Puedo estar Puedo estar Todo el tiempo que quiera Ya O sea Ya ahora Fin de semana Puedo Puedo explayarme Todo lo que quiera Jefita Jefecita Hola Yo tengo clases Mañana Ah, cierto No puedo subir Más de una Chale Queda suficientemente ascendido A miembro de rango 2 Del equipo galaxia Eurobuena Ahora puedes usar Las pluma Balls ¿Cuáles son esas? Todos los Pokémon De hasta nivel 30 O de serán tusones Sin tu existar Oh sí Venga El El Chaxel Todavía no te puede Hacer caso Es 31 Puta madre Además recibe mayor recompensa Por tus informes De investigación Tengo entregas De estas recetas Te permitirán crear Nuevos objetos Venga Venga Pluma Balls Bungir Y Jarros Celeste De eso No tengo todavía Siguiente mapa Oh, super pociones Hierba de Ether Y una poción Ok Me parece bien Trabaja duro Para llegar al siguiente rango Sin perder de vista Tu cometido De completar La Pokédex Vale ¿Algo más? O sea Puedo A ver Ay, 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 ay No creo que no A ver Profe Sé que No me defraudarás Jovencito Good luck Ah Mira que gringo el culiao Examinar ¿Qué es esto? Hay puntos sobre las peticiones Del profesor Ha recibido ¿Cuál quieres leer? Tres traviesos Viduff El juego de los Driflun Ojos de Subad Ven Ven más que dos Interesante Oye, pero eso está bueno ¿Eh? Sí Ya Y lo otro Mongólico Están hasta arriba ¿No? No Que eso es lo que No importa Hola señora ¿Qué le pasa? Hola Has venido En un momento Perfecto Estoy buscando Una piedra Que puedo usar Como plancha Para prensa De Encurtidos ¿Me puedes ayudar A conseguir una? Es importante Que tenga El tamaño Perfecto Para colocarla Sobre la vasija Y que encaje bien Y como no sé Si podía mover Yo sola La piedra Se dio Maravilla Si se moviera Por su cuenta La casa Es que me fijé En los Yodot Que hay en la loma De venado Del orto Yo tengo que regresar A mi casa Pero si logras Hacer uno Tráemelo Por favor La piedra Ideal Para prensar Encurtidos Ok Tenga su Yodot Oye Puta En su casa La tienes que buscar Ay Que pajera Más Arriba Más Arriba Después La entrego Ah es cierto Si me acuerdo De este wey Me había olvidado Por completo Pero si me acuerdo Que este wey Existía El patrón El patrón Si me había olvidado Perdón Clayborne Continúa causando Estragos Señor No piensa No piensa Hacer nada Al respecto Por más Que descienda De un pokémon Que sirvió Y luchó En nombre Del gran sino Esta reciente Sed de sangre Es inadmisible No te andas Con ramas Para variar El tiempo Es oro Para mi Ya debería Saberlo Dime pues Que sugieres Que hagamos Con él Te recuerdo Que se trata De uno De los Preciados Pokémon Señoriales Del clan Perla Por eso mismo He tenido Que recurrir A vosotros Si el clan Diamante Le pusiera La mano Encima Nuestros Dos clanes Volverían A entrar En guerra Como ya Ocurrió En el pasado No entiendo Cómo puede Quedarse De brazos Cruzados Viendo a su Gente Caer Como moscas ¿Acaso Le da Igual? ¿Y cuál Es tu Gran plan Entonces? Que seamos Nosotros Los que Acabamos Con nuestro propio Señor Al que Siempre Más Venerado Pues Mira Me Lo Estaba Callando Por Respeto Pero No Sería Una Mala Opción No Si es Que Lo Sabía Menudo Cretina Estar Techo Ni Siquiera Estamos Seguros Del motivo De su Ira Sé Que No Pasaría Algo Así Sin Un Buen Motivo He De Admitir Que Me Gustaría Saber El Motivo El Clan Diamante Tampoco Tiene Constancia De Ningún Suceso Familiar En El Pasado No Te Había Visto Llegar Hola O Os Presento A La Incorporación Más Reciente De La División De Investigación Paleta Linda Me Ha Hablado De Ti Eres El Que Ha Logrado Hacer Buenas Megas Con Con Wither Verda Wither Wither Verda Me Equivoco Vaya Vaya Por Fin Le Pongo Cara Chico Que Que Tanto Del Que Tanto De Doblar El Prodigio Que Cayó Del Cielo Encantado De Conocerte Soy Adamas El Líder Del Tlán Diamante Damiante Bueno Técnicamente Soy El Jerarca Pero Nunca Me Ha Gustado Ese Título Suena Carcamal Si Suena Tampoco Creíble Tengo Una Duda Que Os Parece Que Sea Él Quien Se Cargue De Indagar Sobre Lo Ocurrido Tal Vez Descubra Que Le Ha Ocurrido A Clay Bor Está Sugiriendo Que Dejemos A Nuestro Señor En Manos De Un Subordinado Más Inexperto El Cual En Teoría Ha Caído De Una Grieta En El Cielo Te Recuerdo Que Tú También Eres Jerarca Desde Hace Nada Lo Que Define Un Buen Jerarca No Es El Tiempo Que Lleva En El Cargo Sino Un Espíritu Indomable Que No Temen La Inmensidad De Estas Tierras No Ves Que Te Estás Contradiciendo A Mi Me Parece Perfecto Que Dejemos Todo Esto En Manos Del Novato Sorbus Estoy Deseando Verlo Capturar Pokémon Con Esas Extrañas Bolas Que Usan Los Del Equipo Galaxia Que Paso Lo Salté Si Ah Fuck Yo Me Niego El Gran Tino Nos Bendijo Con Esas Tierras Para Que Los Pokémon Pudieran Vivir En Total Libertad Los Seres Humanos Tendríamos Que Verlos Con Nuestros Como Nuestros Semejantes Y Tratarlos Como Amigos No Como Si Nos Pertenecieran El El Equipo Galaxia No Utiliza Los Pokébons Con El Fin De Dominar A Los Pokémon Sino Para Facilitar Nuestra Convivencia Con Ellos Deja Que Nos Encarguemos De Este Problema Para Demostrártelo Te Ordeno Que Investigues A Fondo A Claybur Esa Será Tu Nueva Encomienda ¿Por Que Yo? Señor Si Señor Hay Quienes No Terminan De Fierce De Y He Decir Que Motivos No Le Faltan Para Sospechar Forastero Caído Del Cielo Si Quieres Ganarte La Confianza Y El Respeto De Los Demás Deberás Demostrarles De Que Pasta Estás Hecho De La Buena Señor De La Buena La Furia Del Señor De Los Bosques Bien Dicho Seguro Que Así Se Dan Cuenta De Que Perdón Bien Dicho Seguro Que Así Se Dan Cuenta De Lo Mucho Que Vales Y Si No Tiempo Al Tiempo Clavor El Señor De Los Bosques Desciende Directamente De Uno De Los Pokémon Que Fueron Bendecidos Por Por Gracia Del Gran Sino Posee Una Fuerza Sin Paragon A La Altura De Ningún Otro Pokémon Que Haya Visto Antes Paragon 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 La llegada Del Equipo Galaxia A La Región De Hisui Es Relativamente Reciente El Clan Diamante Y El Clan Perla Llevan Mucho Más Tiempo Aquí A Su Lado No Somos Más Que Simples Forasteros Por Lo Que Debemos Evitar Enemistarnos Con Ellos A Toda Costa ¿Me Has Oído? Paletín A Mi Despacho Hablemos De Tu Nueva Encomienda Pásate Por El Despacho De La División De Investigación En La C Para Obtener Detalles De La Nueva Encomienda Nueva Encomienda Encomienda Gracias por ver el video.